Hola, amores. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a María Marta Serra Lima con la canción A mi manera. Bueno, he podido un poquito averiguar en Wikipedia, ¿vale?, que murió en el 2017 por cáncer de páncreas, ¿de acuerdo? Tiene una carrera muy extensa, tiene una carrera con muchos discos, por lo que he podido leer en Wikipedia, ¿vale? La verdad es que una cantante argentina, ¿de acuerdo?, fallecida en Estados Unidos. Pero bueno, me comentasteis que reaccionará muchísimo a ella, a María Marta Serra Lima. Así que vamos a intentar reaccionar a ella si YouTube me lo permite. Sabéis que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a empezar con María Marta Serra Lima y con la canción A mi manera. Vamos a ir. María Marta Serra Lima, 19 de diciembre de 1944 al 2 de noviembre del 2017. Fue una cantante y actriz argentina. Nació en el seno de una familia de clase alta. Su padre fue empresario. Ella fue la cuarta y última hija del matrimonio, la única niña. Empezó su carrera a los 27 años, luego de la muerte de su padre y de haberse divorciado. Contrajo matrimonio en tres oportunidades. Enviudó del primer esposo, del segundo se divorció y con el tercero, Horacio Pérez Ujidos, su manager, vivió 30 años sin compartir un hogar en común. Grabó un disco con el trío Los Panchos, que obtuvo un buen éxito de ventas porque estaba en su mejor momento como artista. En 1985 recibió un premio Conex como una de las mejores cantantes melódicas de ese año en Argentina. Sus canciones se convirtieron en verdaderos éxitos en países como Chile, Perú, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, entre otros. Su éxito se extendió hasta entrados los años 1990. En 1983 se radicó en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, luego de vivir brevemente en México. Al respecto comentó, quería empezar de cero en otro lado. Tres días duré en el DF. Me sangraba la nariz. A mi marido le daba alergia. Entonces dije, si no puedo trabajar en la ciudad, que me conviene, quiero irme a vivir a una ciudad que me guste. Y me fui a Miami. Lanzó su último disco en el 2013. Falleció el 2 de noviembre del 2017 tras una lucha con un cáncer de páncreas. A la edad de 72 años. Recientemente había sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas debido a las dificultades para caminar. Año se activa de 1966 al 2017. Género, canción melódica y bolero. Instrumento, voz. Tipo de voz contra alto. Y ahora que ya sabemos un poquito más de ella, vamos a verla en esta actuación con la canción A mi manera. Vamos allá. Mirando atrás Tiene una voz de contralto extraordinaria. Tiene una voz muy, muy, muy grave, ¿de acuerdo? Una voz con mucho aire también. Lo poquito que he podido escuchar. Y bueno, vamos a seguir. A ver con qué nos sorprende María Marta. Y puedo ver Mi vida entera Uf, es preciosa la voz que tiene, ¿eh? Es preciosa, preciosa. Además, es una voz, se me hace una voz muy, muy, muy grave, ¿vale? Muy bien impostada. O sea, una voz muy grave con una voz entera totalmente. Muy bien impostada. Y la verdad es que es excepcional. O sea, una voz excepcional. Y sé Que estoy en paz Qué vibratos más bonitos, por favor. Y sé Qué bonito, es precioso ese vibrato, es precioso. Y la verdad es que ella está cantando muy cómoda, ¿eh? Está cantando, sintiendo la canción. Estoy teniendo mis dudas de que sea en directo o no, ¿vale? Estoy teniendo mis dudas. Pero vamos, aunque no sea en directo, sí que es verdad que ha estado ha estado diciendo unas palabras al principio del vídeo, ¿de acuerdo? Y todo cabía, daba a entender de que era en directo. Pero claro, puede ser que le hayan abierto el micrófono y luego se le hayan muteado a la hora de cantar, ¿no? Pero vamos, sea como fuere, si es grabado, tenía una voz preciosa esta mujer. Tenía una voz preciosa. Crecí sin derrochar Crecí sin derrochar Una voz de cabeza. Muy bonita, muy bonita. María Marta, preciosa. Ha hecho una escala descendente, ¿de acuerdo? Y luego ha hecho un melisma precioso. Precioso. Y más Mil sueños más Una voz muy grave, una voz muy grave, muy potente. Se me hace una voz súper potente la voz de María Marta. Muy potente se me hace la voz. Y es que tiene el manejo, lo que os digo, ¿no? De esas escalas ascendentes y descendentes de pasar de lo que es de la zona número uno a la zona número dos de nuestro registro, de nuestro aparato fonador de una manera espectacular. Sin que a ella se le note lo más mínimo, ¿vale? Y luego una voz muy aireada. Tiene mucho aire al cantar. Dolor Dolor Mucho aire. Está muy cómoda cantando. Muy cómoda. Y recibí Compensaciones Está cantando siempre con una voz media, ¿vale? Una voz media. Lo que pasa que sí que es cierto que tiene esos graves que son preciosos, ¿vale? Y recibí Contemplaciones Empieza con una voz media, ¿de acuerdo? Y termina con una voz de pecho totalmente. O sea, que es espectacular. Espectacular. Esos manejos que tiene de las transiciones de la parte número uno a la parte número dos, ¿no? De nuestro aparato fonador, que es impresionante. Seguí Sin vacilar Seguí Pero vibratos preciosos, ¿eh? Muy bien cometidos, muy bien puestos. O sea, preciosos esos vibratos. Logré vencer Las decepciones Es como que una voz muy profunda Evidentemente es contra alto Se le ve una voz muy profunda Muy potente Muy arrolladora la voz Y aparte es una voz también Que fijaros una cosa Es una voz potente Pero a la vez es una voz que te arrulla Una voz que te acaricia, ¿de acuerdo? Es una voz muy... Que te da mucha tranquilidad Por lo menos cuidado en esta canción, ¿de acuerdo? Por lo menos en esta canción En esta canción es mucho de arrullarte, ¿no? De, no sé, la encuentro preciosa la voz Ha subido un poquito más Mi plan jamás falló Ahora está subiendo muchísimo más Y en la mi manera tiene que ser ya la leche O sea, la leche Ha bajado Mil y un recodos Uy Mil y un recodos Ha hecho un melisma muy bonito Con un vibrato al finalizar Sus recodos Preciosa, es preciosa, ¿eh? Hablado Susurrado ¿Se habéis dado cuenta que el primer Y más Lo deja caer Y más Sin mucho más En el segundo más Lo alarga ese vibrato Estupenda Es una nota muy, 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 muy difícil Vivi a mi modo A mi modo Muy grave Esa nota Muy, muy, muy grave Ha subido ahí una voz de cabeza espectacular Y esto ha hecho más que empezar Porque no ha roto aún No ha roto aún O sea, es espectacular la voz de María Marta Es espectacular O sea, tiene una profundidad en la voz Que es impresionante Sigue con esa voz de cabeza Hasta la SARS Quise perseguir Es Totalmente explosiva Y Cuidado que no ha roto aún Ahí ha hecho los finales Lo que perdí No lo lloré No ha subido a una voz de cabeza No ha subido a una voz Ella Totalmente tiene una voz muy potente ¿Vale? Pero la sabe La sabe como que Dosificar muy bien en la canción La sabe dosificar muy bien O sea, no hace una nota más alta que la otra En el sentido de Lo que le lleva a la canción ¿No? Hacerla O sea Lo que viví Lo que lloré Es como que muy Suéltame Lo maneja como quiere la voz Maneja la voz como quiere esta mujer ¡Échale! Vale A mi manera No es lo mismo que hacer A mi manera Ok Es como que Es más cometida Es más cometida La ha hecho más suave ¿Vale? ¿De acuerdo? Dentro de su capacidad Dentro de su registro de contralto Que tiene María Marta La sabe modular muy bien la voz Y yo pienso que Hasta el final de la canción Como muchas veces pasa Los artistas No dejamos entrever Lo que tenemos ¿De acuerdo? Porque queremos Conservar esa intriga Para que todos estéis ahí Intrigados en la canción ¿No? Hasta ¿Hasta qué punto Podríamos llegar en la canción? Pues ella hace algo parecido Nos deja con la intriga ¿No? Nos da Y luego nos quita Nos da Y luego nos quita Esa voz potente Siempre con esa voz potente De contralto Otra vez ha bajado Sigue con esos vibratos Sigue siendo una nota Yo y mis probatinas Con el teclado Oye, tengo que ir probando Pero no, no O sea, es muy difícil esa nota Es muy, muy, muy grave Muy grave esa nota Muy grave Muy grave Muy profunda Muy contralto Canta siempre con una voz media Con una voz media Y esas terminaciones Las hace con una voz Muy, muy, muy grave ¿Vale? Caminé Caminos largos Lo hace como que muy Una voz media Media y luego de pecho ¿Vale? Media y de pecho Media y de pecho La voz de pecho Bajas el velo del paladar ¿De acuerdo? Y abres la laringe Todo lo que puedes Para sacar esa textura de color Que se saca en la voz ¿No? Preciosa Perdí Y rescaté Perdí Y rescaté Una voz media Seguramente ahora venga de pecho Más no guardé Tiempos amargos Tiempos amargos Hace ahí una transición A una voz media Con una voz de pecho Que es brutal O sea, brutal Excepcional Jamás Mucho aire Mucho aire Jamás Me arrepentí Mucho aire Tiene ahí Melisma Melisma Totalmente Melisma Precioso Todos mis sueños Todos mis sueños Todos mis sueños Lloré 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 Y si reí Fue a mi manera Fue a mi manera Es una voz muy de pecho Contralto totalmente Te pueden decir O criticar Si yo aprendí Podrán decir Que yo aprendí Lo ha hecho diferente totalmente Es que si no paro exactamente En el lugar donde es Nos puedo indicar Cuál es la voz de pecho Y cuál es la voz media Está todo el rato Con una voz media Y una voz de pecho Muy pocas veces Ha subido a una voz de cabeza Ha subido en algún momento Una voz de cabeza Pero es una voz Muy, muy, muy grave Se puede tener una voz de cabeza Muy grave Evidentemente La he hecho en algunos trozos Cuidado de la canción Es que me encanta Por el amor de Dios Es que me encanta O sea Me encanta Es que, a ver Una de las cosas Que siempre os digo Muchas veces Es que una versión No tiene que parecerse Para nada A la original Tienen que ponerle El toque personal Cada persona Como es ¿Vale? Porque si no Evidentemente No sería No sería Lo bonito No habría nada bonito En una versión Y esto es lo bonito Esto es lo bonito El que haya versiones Diferentes a la original Es lo bonito Nada de G Sin entregar Nada de G Ahí ha estado un poco retraída Esa E El paladar El velo del paladar Muy alto Nada de G Y ahí ha abierto más Pero en la primera Es como que un poquitín engolada Pero el velo del paladar Lo tiene muy alto Lo tiene muy alto Vamos allá Es preciosa Es preciosa Es preciosa Es preciosa O sea Es preciosa Y los finales Sí que es verdad A ver Nos quedan unos minutitos ¿Vale? Aún de vídeo Unos minutitos de vídeo Sí que es verdad Que los finales De Es cuando abre más Esa laringe No cuando baja El velo del paladar Y es cuando abre más La laringe Pero tenía que haberlo hecho En el E también La hace muy cometido E Esa E La hace muy cometida Y simplemente lo único Abre mucho el velo del paladar Abre mucho la laringe La A Pero yo creo que la E También lo hubiera favorecido muchísimo Esa E Abierta del todo Para que se le escuche Esa voz que tiene potente Fue A mi manera Preciosa, ¿eh? Preciosa 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 María Marta Preciosa 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 Sí que es cierto Que no teníamos el placer De conocerla en el canal ¿No? He visto un poquito de Wikipedia En Wikipedia de ella ¿Vale? Tiene una carrera muy extensa Ya os digo Tiene una carrera Que es extensísima Ponía también Cuando murió A los años Que murió A los 72 años Si no me equivoco Por cáncer de páncreas Ese cáncer Me suena muchísimo Tenía una carrera Súper extensa Entonces digo Se me va a hacer Súper largo El vídeo ¿No? Súper largo Entonces Pero bueno Espero que por lo menos Hayáis descubierto Otra de las voces Que yo he descubierto En el canal Gracias a vosotros La mayoría de las canciones La mayoría de los músicos La mayoría de los solistas La mayoría de los grupos La mayoría de los cantantes Que estoy descubriendo en el canal Han sido gracias a vosotros Porque yo no los conocía Ni los conozco ¿Vale? Y habrá miles que no conozca Porque claro Necesito Entre comillas Que tengan unas visualizaciones Que tengan Pues eso Que hayan sido importantes En la industria musical De cualquier país ¿De acuerdo? Quiero Necesito que sean Cantantes de peso ¿Vale? Cantantes reconocidos Así que Evidentemente No me voy a reaccionar a mí Porque me van a decir ¿Y tú quién pichorras eres? Pues ¿Vale? Entonces claro Pues evidentemente Necesito cantantes Que sean Pues eso ¿No? Pues conocidos Entre Entre los más conocidos ¿No? De todo el país Pues nada chicos Hasta aquí La reacción de hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si os ha gustado el vídeo Por favor Recordar Suscribiros al canal Recordar que Todos los comentarios Todos vuestros likes Y todas vuestras suscripciones Hacen que el canal Continúe en crecimiento Un besazo muy grande Desde España Desde Zaragoza Os quiero muchísimo Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo